Queridos corredores, queridas corredoras, ya hemos recibido en Rami Zaragoza la nueva Brooks Ravena 9, la de otoño-invierno 2018, en su versión de hombre y en su versión de mujer. Una zapatilla maravillosa para ir a ritmos rápidos, una zapatilla mixta, que sirve perfectamente para corredoras o corredores de peso ligero que quieran una zapatilla rotunda y ligerilla, o para corredores de más peso que quieran una zapatilla de competición. Por partes, la suela, una suela típica de Brooks, tacos pequeñitos por la parte delantera, agarra perfectamente tanto en asfalto como en tierra prensada, el talón es un poquito más resistente y como veis tiene sus estrías de flexión para dar un poquito más de confort a la hora de entrar. Es una zapatilla flexible gracias a las estrías de flexión. Media suela, la media suela es de Biomogo DNA. El Biomogo DNA es un material con este nombre tan raro que les ponen que lo que hace es adaptarse a la velocidad que tú vas. Esto suena un poco marciano, pero cuando corres más suave la zapatilla se ablande. Cuando corres más duro, más deprisa, el zapatazo es más seco, la zapatilla se endurece para hacer una zapatilla mucho más reactiva. Pues esto es toda la media suela de Biomogo DNA. Como veis, tiene una piecita estable aquí, pero en una horma tremendamente neutra y estrecha. Lo que le da es un punto de estabilidad. Vale perfectamente hasta para usuarios de plantilla. Se no la convierte en una zapatilla pronadora o estable. Por cierto, que no os he dicho el drop, que es 10 milímetros, ni el peso, que es 269 en su versión de hombre y 241 en la versión de mujer. Dicho esto, seguimos por partes. Entonces, el upper, el upper ya lo cambiaron en la versión de primavera-verano y sigue siendo un upper de malla de ingeniería fantástico, sin un solo refuerzo, una sola costura en las dos terceras partes delanteras de la zapatilla. Y en el último tercio es cuando cambia y se hace mucho más firme, estable con el clip de talón y con un cuello sorprendentemente cómodo para la zapatilla, que es que es una zapatilla mixta y una zapatilla ligerilla. En fin, ¿para quién lo recomendamos? Pues bueno, para corredores o corredoras neutras, usuarios de plantillas, o incluso ligeramente pronadores también, ya os digo que tiene esta picecita aquí de estabilidad, que va perfecta para larga distancia, que quieran una zapatilla, bien para entrenar todos los días, si es un corredor que esté por debajo de 75 kilos o corredora que esté por debajo de 60, o para competición si pesas un poquito más. Siempre para moverla a ritmos de entre 3.30 y 4.30. Bueno, ya sabéis, la nueva Brooks Ravena 9, tanto en mujer como en hombre, ya la tenéis a vuestra disposición en vuestra tienda de running favorita, en Running Zaragoza.